¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Yo busco la luz. ¡Arriba! Seguramente que tú también. Y tú también buscas la luz, ¿o no? A por la luz. A ver cómo bailas, Antonio. ¡Ah, que no la pillamos! ¡Que no vamos bien, Antonio! A ver, vea. Esto ya es añadible. Es que yo hago fusión, yo hago fusión. Claro, usted hace fusión. En la música pop, yo siempre tengo que dar la gitanada. ¿La gitanada con chenoc? Pues no pega, ¿no? Mira, vamos a comenzar con música en directo. ¿Qué te parece? Fantástico. Pues venga, un aplauso para Irma. ¡Adelante! ¡Bravo! ¡Bravo! Do you think that I could be the girl of your dreams? Sometimes I don't let me go, get emotional. Sometimes I'm just out of control. Before you get too deep, too deep. Because everything ain't what it seems. It's hard. Loving a woman. A woman like me. A woman like me. A woman like me. Before you get too deep. Looking up and numb. No, no, no. Can't believe everything you see. It's hard. Loving a woman. A woman like me. Do you think that I could be the one that you see? Because baby, I won't step ahead. It just stands on. Baby, I don't mind. Do you think that I could make me real how you, baby? Just don't get me wrong. My loving is so strong. But I ain't gonna leave you down. No, no, no. Oh, oh, oh. Everything is what it seems. It's hard. Loving a woman. A woman like me. Gracias. Un aplauso para Irma. Anda, baja, que te ayudo. Que te ayudes. Despacito, despacito, despacito. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Me voy a sentar. Donde se va a sentar el señor Estrada, que está esperando en el vestíbulo un momento. Pero hoy nos hablará de Charo López, una gran actriz española. 78 años, nacida en Salamanca. Actriz de cine, teatro, televisión con un premio Goya. Y desde 1965 que sigue actuando por los escenarios de este país. Una de las grandes. Charo López. ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Arriba! ¡Vuela, vuela, vuela! Este programa se llama Tony Rovira y tú y la propuesta de hoy es la siguiente. ¡Bien! Encantado, Tony. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Qué tal, Dani? Todo bien. Dani Jiménez. Bienvenido, ¿no? Gracias. ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Pues muy bien, con muchas ganas, la verdad. No te voy a mentir. Tenía muchas ganas de entrar en este programa. ¿Ah, sí? Sí, la verdad que sí. Te conocen mis padres, de hecho. No me digas. ¿Cómo se llaman tus padres? Sergio y Ana. ¿Y me conocen, Sergio y Ana? Te conocen desde hace... ¿Y por qué no han venido hoy aquí a tu presentación? Pues porque están separados y tienen cosas que hacer, así que no han tenido la oportunidad de estar aquí, pero mira, oye, con muchas ganas de verlo en la televisión. Al menos que tú tengas una historia de amor que dure en el tiempo, ¿no? Sí. Que no pase igual, ¿no? Obviamente. Bueno, tú, además, eres un canto a la libertad. Esta noche sabremos su historia, otra de las historias apasionantes de nuestros artistas que vienen aquí y nos las cuentan, en este rincón de la historia del programa. Y es que tú eres un chico trans. Sí, correcto. Con orgullo, lo dices. Con mucho orgullo, la verdad. Y ahora sin miedo. Sin miedo, totalmente. O sea, tengo la oportunidad de estar aquí, decirlo, con total libertad. Y hay algunas personas que, lamentablemente, no tienen la oportunidad de abrirse como son y os animo a que deis el paso hacia adelante y que podáis ser como yo el día de mañana, que podáis decir con total libertad lo que sois sin miedo absoluto a nada porque cada uno es como es y nadie os puede juzgar por ello. A pesar de tener 18 años, no ha sido fácil, ¿eh? Poder llegar a ese momento en que lo dice no solo en su casa, sin sus amigos, sino públicamente. Que eso aún es más duro aún, ¿no? Incluso, y tanto, y tanto, la verdad, no es nada fácil. Bueno, a día de hoy sí que es verdad que las cosas mejoran, pero el tabú sigue ahí. Tela. Queda mucho, la verdad. La comprensión que falta en esta sociedad, ¿eh? Correcto. La educación. Bueno, y además, en un momento en que se está creando una ley, ¿no? Sí. En defensa de que podáis decidir, pues, a los 18 años, exacto... No, a los 16. A los 16. Exactamente. Correcto. Lo que queréis ser cada persona, lo que quiere ser cada persona. Sí, que tome la decisión de tomar cualquier medida que cualquiera quiera, la verdad. O sea, no solo de forma médica, sino psicológica, que es mucho más importante. Bueno, luego me lo cuentas todo. Y luego, pues, nos contará que nos presenta su primer trabajo, que es Fuego de Verano. Fuego de Verano, un trabajo, pues, que me hace mucha ilusión. Lo he podido compartir con una compañera en Arsegura, que no ha podido venir, pero te doy un abrazo, un saludo. Pero bueno, es algo que me hacía mucha ilusión compartir en la televisión y contigo, para que lo puedas escuchar y para que los demás se animen a escuchar lo que él ha escuchado a la gente. La verdad, le ha gustado mucho. Es un tema de verano, también te digo, que da mucho que hablar. Este chaval dará mucho que hablar. Es muy joven, pero le espera un gran futuro. Mira, esta noche también una gran actriz estará con nosotros. ¿Lo sabías o no? No, la verdad, es una sorpresa, pero oye... ¿Por qué? ¿Por qué no lo sabías? Pues la verdad, no me había enterado, pero mira, oye, las sorpresas me gustan. Es maravillosa, te enamorarías de ella. Al mover amor. Guau. Cuidado, que estoy intentando entrar dentro de tu universo. ¿Sí? Sí. ¿Quieres? Sí. Ten cuidado. Hola. En realidad tuve ahí una crisis súper fuerte. Dije, ¿qué hago con mi vida? ¿Cuál es mi pasión? Y pues una serie de circunstancias me hicieron ver qué era la interpretación. Yo llevaba haciendo teatro muchos años, pero no... Y le ponemos la música de Antonio. ¡Vamos! Bailala, 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 en la rumba del Antonio que existe y cantará. Bailala, 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 en la rumba del Antonio que existe y cantará. Bailala, 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 bailala. Bailala, 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 bailala. Buenas noches, usted baila muy bien, ¿eh? Pues sí. Dionisia, una bruja en este programa. No sé por qué has querido venir a este programa. Bueno, vengo a trabajar aquí al plató, pero no revelaré más nada porque tengo muchas sorpresas para ti. Ella llamó a la puerta de ese plató y dijo, yo tengo que hacer un trabajo aquí esta noche. Luego nos lo demostrará. ¿Qué es lo que hace falta en este plató? ¿Qué es lo que hace falta? Lo sabremos esta noche. ¡Súbela! ¡Bailala! No sé, pero yo no sabía que las brujas bailaban tan bien, ¿eh? Yo tampoco. ¿Sí o no? Vaya, vaya, baila súper bien. ¿Qué tal, Javi? Muy bien. Esta noche cantaremos una canción con Irma, un dúo. Lo intentaré. ¿Qué canción es? Bueno, es Amor Gitano. Un trozo. Amor Gitano, sí. ¡De Amor Gitano! ¡Súbela, súbela! ¡Viva! ¡Viva! Antonio, que iré, cántala. Sígueme a través de las redes sociales y opina ahora mismo. Día tras día, en este plató, en este escenario de ese teatro circo Cabaret, donde pasa la vida, se puede comprobar más que nunca que hay mil y una historia de amor que, por desgracia, tienen que esperar a poder expresarse en el mundo. a poder, baja un poco la música, a poder escribirlas para siempre estas historias. Y es por culpa de una sociedad en la cual vivimos que no entiende muchas cosas. Una sociedad que se cree muy avanzada, sí, para ir a la luna, para prepararnos guerras atómicas, para destruir el mundo casi, pero que luego a nivel espiritual es tan baja que no puede comprender la decisión personal de cada ser humano, de ser como sea. Porque todos somos distintos, somos seres humanos únicos en ese camino de la vida. Y cada cual tiene su propio color. Cámbiame la música. Cada cual tiene su propia manera de ser y de sentir. Y ello, hay que respetarlo. Y hay que comprenderlo. Y ahí está la gracia y la grandeza de vivir, que un montón de colores diferentes hacen posible un arco iris en el cielo inmenso. ¿Qué sería de la vida si todo tuviera un mismo color? Si todo tuviera el mismo sentido? No. En la variedad existe la riqueza. Pero en una variedad hay una unión. Una unión para poder avanzar en ese camino de la vida. Una unión que nos hace grandes, inmensos, y que nos permite alcanzar el grado de personas en la vida. No solo ser seres humanos. Pero para ello, hay que ser generosos. Hay que entender que somos amor y que debemos compartir el amor con los demás. Y una forma de compartir ese amor es respetando, entendiendo y apoyando cada una de las formas de sentir de cada ser humano. Y así de esa forma avanzaremos en ese vivir. Seremos libres. Porque para eso hemos nacido y hemos venido aquí. Para ser libres en ese destino. Para llegar un día a una plenitud y poder ofrecer lo más grande que tenemos, que es nuestra libertad de ser. Y en nuestras manos, al ser libres, habrá solo amor. Ese amor que nos regalaron el día en que llegamos al planeta. Y que algún día tenemos que devolver a ese propio ente o llámale universo como quieras, pero aún más grande del que nos concedieron. Porque lo habremos hecho evolucionar en el tiempo de la vida, que eso es lo importante, crecer como crecemos con los años. Una vez más, un personaje que ha nacido para ser el mismo y, cómo no, además, para poder alcanzar su sueño que es triunfar en la vida. Componiendo sus canciones, en las cuales contará trocitos de su historia de vida. Un aplauso para él. Que suene su música y aquí entra Dani Jiménez. ¿Qué pasó entre nosotros dos? Tú me miraste. Suéptimo. Me he cogido la sudadera y te mandé callar. Nada, nada. ¿Cómo haces la canción? Te asustaba de verdad. Te tonteo en el parque mirándote. Te sigo el juego esperando que... Tu boca y la mía se junten. Tu boca y la mía se junten. Bueno, de dónde se la cantas. Bienvenido. Gracias. Bueno, mira, estás en el Teatro Circo Camaret de la Libertad. Qué maravilloso. Porque si has ido siguiendo este programa, has visto que aquí cabe todo el mundo. Pues sí, la verdad. Es que debe ser así, ¿no? Sí, debería de ser así. Algunos se empeñan en que todos no podamos convivir o estar, ¿no? Correcto. Hay como prototipos, gente que no tiene la oportunidad de hacer lo que quiere y de estar donde... Bueno, digamos que no todos los programas de televisión pueden hacer lo que haces tú, la verdad. Dani, una cosa. En estos momentos en que se quiere crear una ley para que las personas que se sientan diferentes puedan manifestarlo ya. Sí. Y llevarlo a cabo, pues cambiar de sexo a los 16 años, ¿no? Correcto. Hay quienes se empeñan en que es demasiado pronto. Sí. Pero tú, ¿a qué edad te diste cuenta que dijiste, oye, que a mí lo que me ponen y todo eso no es lo que a mí me gustaría llevar? A los 15 años. No, yo le he dicho que antes. Bueno, sí. Que a los 4 años... A los 4 años, digamos que dejó de gustarme de la forma que me vestía mi madre, ponerme vestidos... Digamos que el prototipo de toda la vida de mujer, ha tenido que ser los vestidos, los tacones, los colores y es algo muy juzgado. Cada día de hoy sigue existiendo el rosa y la verdad pues me hacía sentirme incómodo y no me gustaba. Yo le decía a mis padres, no me gusta, ponerme pantalones anchos, bambas y a mi madre sí que es verdad que no, eso no le gustaba mucho. Pero no solo te gustaba la ropa o te pasaba, que luego recordaremos lo que dijo aquí Nacho Vidal, pero lo que contaba de su hijo, que ahora es Violeta, ¿no? Sí. Que a los 3 y 4 años ya decía que él pues era una chica. Sí. Tú te sentías ya un niño, una niña. Yo me sentía un niño, lo que pasa es que tenía un tabú en mi casa. Al ver que ya en sí mi madre no le gustaba reaccionar cuando decía, no mamá, ponme esto. Pero digamos que creo como una inseguridad en mí desde muy pequeño y me hacía sentirme inseguro. Entonces intentaba hacer lo que la sociedad quería, mis padres, entonces pues eso hacía que me cohibiera a mí mismo. A no ser lo que yo quería ser, no era capaz de decirle a mi madre, oye mamá, me siento un chico, no me atrevía a decirlo. Pero a los 4 ya podías intuir eso. Sí. Lo digo porque luego dicen que a los 16 es demasiado pronto para tomar una decisión. La verdad que no. Resulta que el caso de Nacho Vidal, de su hija, pues era una edad como la que tú ya veías que tú no iba a todo aquello que querían de ti, que pretendían. No te sentías como tal. No. Totalmente. Y luego, bueno, pues por culpa de lo que podían decir tus propios padres y los demás, en la escuela y todo eso, vas y callas. Y me callo. ¿Y llegamos a cuántos años de que vuelves a retomar el decir yo no estoy a gusto así? Pues 10 años. ¿A los 10? Sí, más o menos a los 10-11 años. ¿Qué te planteaste a los 10-11? Que digamos que sí que es verdad que me importaba lo que me dijeran, pero como que poco a poco me iba soltando. Ya tenía una edad en la que pensaba de forma diferente y me dio como más ganas de poder ser lo que yo sería, o sea, de lo que soy realmente a día de hoy, que es mi condición sexual. Que es, me gustaban las chicas en ese momento, me di cuenta. A los 10 ya te gustaban más. A los 10 ya me gustaban las mujeres. Y ahí fue cuando me di cuenta y sí que es verdad que no fue tan difícil como decir, oye, me siento hombre, soy así, sino fue como más, me fue más fácil. Es que claro, podría ser entonces lesbiana y gustarte la chica sin tener que cambiar de sexo, pero es que tú te sentías chico. Me sentía chico. Esta es la diferencia además que hay que añadir, ¿no? Correcto. Que sentías que estabas en un cuerpo equivocado. En un cuerpo que no era el mío. Y eso creaba muchas inseguridades. ¿Y lo planteaste de nuevo en tu casa? Sí, lo planteé de nuevo en mi casa pensando, pero al fin y al cabo no me atrevía hasta que pasó un cierto tiempo que ya fui creciendo, me metí en la adolescencia. Y ahí pues sí que es verdad que conocía a mucha más gente, que ya era más mayor y ya pensaba de forma diferente. Entonces eso me empezó a ayudar a poder ser yo mismo, tanto en el sentido de vestirme, en el sentido de hablar, de expresarme y eso la verdad que me ayudó muchísimo. Pero mira, fíjate una cosa, lo que hace la poca educación sexual que a veces los padres transmiten a sus hijos. Entonces él, a los cuatro, ¿no? He leído que al ver que en tu casa no podías expresar lo que pasaba dentro de ti y que tú no entendías bien, te informaste en internet. Sí. Bueno, me informé de internet cuando yo era sobre los 10-11. Fue cuando ya decidí que ya tenía más un móvil, las redes sociales las sabía manejar. Entonces ahí ya empecé a decir, oye, ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? ¿Por qué? Entonces empecé a buscar información y sí que es verdad que no había tanta información como a día de hoy, pero sí que la había. Pero es triste que eso no lo puedas expresar a unos padres. Correcto. Que son lo más importante en la vida de un chaval de 10 años, ¿no? Correctamente. Que eso es una amargura. Y en la escuela te podían señalar o no. Te veían más chico que chica. Sí, eso sí que es verdad. ¿Y todos no se metían contigo? ¿No? Sí. También. Sí, también. Sofrí bullying, de hecho, en la primaria, bueno, sí, en la primaria, por la forma en la que me vestía. Comentarios como marimacho. Y claro, al fin y al cabo, sí que es verdad que al tener unos padres que no te han dado una educación sexual, no sabes cómo responder ante ello. Pero tampoco es culpa de ellos, es por la generación que venimos, ¿no? Efectivamente. Que a nosotros tampoco no nos abrieron el conocimiento de todos estos temas, ¿no? Parecía que era todo tabú. Sí, sí, totalmente. Y bueno, y entonces a los 16 decides ya decirlo a todo el mundo. Sí, a los 15 años me corté el pelo porque ya dije, no puede ser que tenga que cohibirme yo mismo y no ser feliz por el simple hecho de que, oye, me siento incómodo con el pelo largo y dé el paso de cortármelo y sentirme más cómodo y decirme a mí mismo, ¿por qué tengo que hacer lo que ellos quieren cuando yo soy feliz haciendo lo que yo realmente quiero? Y ahí empezó mi forma de pensar y me di cuenta de que no tenía por qué tener miedo, si es lo que me hacía a mí feliz. Tu padre y tu hermano te entendieron. Me entendieron. Pero tu madre no, cosa que las madres siempre son las primeras que entienden a los hijos. A veces lo saben y me dicen nada. Efectivamente. Para no sentir incómoda la persona. Para que no se sienta mal el hijo, para que no se sienta incómodo. Pues en este caso, en mi historia, pues no es así. Pero bueno. ¿Y ahora tu madre a los 18 ya lo entiende o aún le cuesta? Pero sí que es verdad que poco a poco, al ver mi evolución, al poder expresarle mucho mejor cómo me siento, lo que soy, sí que es verdad que poco a poco lo va comprendiendo mejor. Y te verá más feliz. Obviamente. Que es lo más importante. Siendo Dani, ¿no? Sí. Que es lo que más feliz me hace en sí. Primero pensaste en el nombre de Alex la primera vez. Primera vez de Alex. Dani, ¿por qué? Primero Alex y después Dani. Digamos que en ese momento, al no saber del todo el tema, me sentía un poco presionada en el tema del nombre. Porque a quién le gustará más este nombre, al otro. Y sé que es verdad que mis amigas me ayudaron en ese tema. Pero Alex al principio estaba bien, hasta que me di cuenta de que me encaja más Dani en mi persona. Y decidí llamarme Dani. Bueno, y entonces ahora a los 18 es que ha comenzado un camino para hormonarse y prepararse. O qué, no sé. Sí. Llevaba, bueno, un año desde el año pasado que me informé de cómo hacerlo, acudí a mi CAP para información. Y llevo esperando un año y por fin ya, ayer de hecho, a los 18 me la han permitido empezar. Bueno, se puede empezar antes, pero yo estuve en una espera. Y a partir de ahora, pues ya me estoy hormonando. Ayer tuve la primera dosis de testosterona. ¿Ah, sí? Y me siento, pues la verdad que muy feliz. Llevo esperando muchísimo tiempo en poderme hormonar. Y me siento como más vivo, más feliz, más yo mismo. ¿Te sientes bien, Dani? Me siento bien, me siento muy bien, la verdad. Un aplauso para esa libertad que le hace feliz. Fíjate de los poderes que somos, que podemos impedir que una persona sea feliz. Sí. Es muy fuerte. Es muy triste, es muy triste. Pero bueno, a ver si la sociedad empieza a cambiar. La forma de pensar y la educación también, que es muy importante, tanto en los padres como en el instituto. Porque a día de hoy hay institutos que les falta evolucionar, la verdad. Sí. Les falta, les falta. Pero bueno. Dani, y de repente, también en ese tiempo, hace unos dos años, te das cuenta que quieres ser, pues eso, cantautor, ¿no? Hace muchísimo tiempo, sí, sí. Y tanto. Digamos que tengo una personalidad muy abierta. Desde siempre he sido una persona muy liberal, que he hecho lo que, no lo que realmente me ha dado la gana, pero lo que he sentido que tenía que hacer. Y la música era todo para mí. El día que me di cuenta, dije, es que es mi vida, es lo que me hace feliz, lo que hace lograr que yo exprese lo que siento y todo. Así que ha sido como una gran salvación para mí, la música. Chaval, lo has conseguido todo, ¿no? Hombre, consigues ir tú mismo. Sí, o sea, sí. Y además consigues hacer algo que te gusta en la vida. Sí. Cosa que algunos viven toda una vida y no lo llegan a conseguir. Correcto. Yo creo que la frase que más me he metido en la cabeza, que bueno, también ha sido gracias a mi madre, ha sido no rendirse nunca. Al fin y al cabo, si uno quiere, puede. Eso es lo que yo siempre tengo en la cabeza, que si yo quiero lo puedo conseguir. Y si hay algo que se antepone en tu camino, pásalo, que no te importe, es un bache al fin y al cabo. Y que no te importe, sáltalo y haz lo que tengas que hacer. Y si fallas, al fin y al cabo, aprenderás de ello. Vuelvelo a intentar, no hay por qué no. Un aplauso para él. Ya está. ¿Hasta qué punto quieres llegar? Claro. ¿Piensas, no sé, extirpar también senos, cambiar el sexo? De momento, la parte de abajo no me la quiero tocar, quiero informarme más sobre el tema, pero sí, me quiero hacer la mastectomía, me quiero quitar el pecho. He pensado más por lo privado que por la seguridad social, pero eso ya se verá al fin y al cabo. Y sí, a ahorrar para poder pagarme la mastectomía. Claro, porque si no entra hay que pagárselo uno. Claro, correcto, hay que pagárselo. Pero, en fin, ¿qué en ti entra? Entra todo. Cambiarse totalmente. Totalmente. Será la forma de sentirte totalmente bien, ¿no? Ser yo, al 100%. Cuando veas completamente, físicamente también. Todo el cambio. Aunque, igual, uno se puede sentir sin tener que cambiar absolutamente todo. No, 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 totalmente, totalmente. Porque es aquí, ¿no? Correcto. Cada persona es como es, y hay gente, hay chicos trans y chicas trans que no deciden hormonarse. Oye, yo me llamo tal porque soy lo que soy, pero no quiero hormonarme, quiero ser como soy y no hay ningún problema. Eso, a día de hoy, es normal. ¿Y te has enamorado ya? Eh, actualmente no, pero estuve enamorado, estuve enamorado, estuve muy enamorado. ¿Y te entendía la chica? Sí. Sí, de hecho, esa chica fue la que me ayudó a dar el paso porque tenía, pues, su mejor amiga, era una chica trans, y, pues, me ayudó mucho en el proceso. Me dijo, oye, mira, puedes hacer esto, puedes informarte de lo otro, me, bueno, la conocí a la chica, me enseñó que, digamos que me enseñó a que no debería de tener tanto miedo a poder expresar quién soy, porque, al fin y al cabo, la gente no puede juzgar, o sea, te pueden juzgar, pero no debería de importante, porque tú eres tú y nadie puede hacer nada, nadie te puede cambiar. Y que vivimos en una época que uno se tiene que enamorar de la persona. Sí, no, ni el sexo ni... El sexo, pues, es un complemento a ese amor y se tenga el que se tenga. Efectivamente. Y lo importante es el amor, que es el que perdura cuando morimos, este sexo, ese cuerpo va a quedar aquí, pero el alma evolucionará con ese amor en otros planos de vida. Pues sí, no debería importar, la verdad. Sea lo que sea que vayas a hacer, todo está bien. Todo está bien, correcto, seas como seas y seas quien seas. Bueno, pues, nada, bienvenida o bienvenido al cabaret. Muchas gracias. ¿Pero no? Pues sí, la verdad, tenía mucha carna. Un aplauso, ¡viva la libertad! ¡Arriba! Vamos, Daniel, estamos tranquilos, ya, no. Estoy bien. ¿Ya estamos un poco nerviosos? No, no, no. Estoy genial. ¿Es la primera vez? Me siento muy cómodo, sí. Es la primera vez en televisión. ¿Cuentas todo eso en televisión o en radio? Es la primera vez y es algo que me enorgullece. Me enorgullece poder contar abiertamente en un programa de televisión, de hecho, que nunca me lo iba a imaginar. Pero me es un orgullo, sobre todo, para que las personas puedan ver que uno puede ser como quiera, que eso no, es que no hay ningún problema. Claro. Es que da igual, absolutamente da igual. ¡Bravo! ¡Arriba! Vamos a la presentación. Y enseguida nos canta. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Ahí más! Acuérdate, respeta lo que sientan sus hijos. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¿Sí o no? ¡Viva la vida! ¿Qué ve la vida? ¡Viva la vida! ¿Qué ve la vida? ¿Qué ve la vida? ¿Qué ve la vida? Ve una persona con increíble capacidad, que los tienes así de gruesos. ¡Hala! Porque tienes el valor de hacer lo que mucha gente no se atreve. Correcto. Y eso, de agurio, muchísima suerte. Gracias. ¡Palabra de bruja! ¡Arriba! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Esta es tu victoria. Vamos a la presentación. Y enseguida quiero que cantes este tema. Con la mano en el corazón, vuelvo a sentirme como cuando me dije... Hoy llega a Toni Rovira y tú, Dani Jimeno, para presentarnos su último single, el fuego de verano, con Enar Segura. Dani Jimeno, a pesar de su juventud, es un gran luchador en la vida. Asimismo, ha tenido que superar muchas barreras. Hoy puede decir que es un chico trans. Hace dos años descubrió que para siempre lo suyo era la música. Así que recibimos con un fuerte aplauso a Dani Jimeno. Vamos a disfrutar de ese tema que nace de la libertad. Fuego de verano. Dani Jimeno. ¡Fuerte aplauso para él! ¡Adelante! ¡Fuerte aplauso para él! Eh, 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 te han hecho menos en Art Segura ¿Recuerdas aquella noche en la habitación con el Baby Yoda y tu top color marrón? Dime qué pasó entre nosotros dos, tú me miraste, el fuego empezó Te cogí de la sudadera y te mandé a callar con timidad por lo que acababa de pasar Muy jóvenes pero con mucha seguridad, todo fue tan de repente Me asustaba de verdad, te tonteo en el parque mirándote Que sigo el fuego esperando que tu boca y la mía se junten Tu boca y la mía se junten Ojalá la fuma dure toda la noche, por las calles del pueblo en noche Tú encima de mí la música y el roce, de tú entre las piernas hasta las doce Hasta las doce, de tú entre las piernas hasta las doce Tú encima de mí la música y el roce hasta las doce Me pierdo en tus ojos solo con mirarte Tu cuerpo me fascina, niña, eres arte Ojalá supieras todo lo que siento y te juro por mi vida, niña, esto será eterno Me pierdo en tus ojos solo con mirarte Tu cuerpo me fascina, niña, esto será eterno Ojalá la fuma dure toda la noche, por las calles del pueblo en noche Tú encima de mí la música y el roce, de tú entre las piernas hasta las doce Hasta las doce, de tú encima de mí la música y el roce Hasta las doce, hasta las doce Hasta las doce Cuarto aplauso para Dani Gimeno Dani, la historia, se repiten las historias Hugo Marlo también nos contó su historia como la tuya, aquí en este programa ¿Estabas tan atrapado? ¿Estabas tan atrapado? Sí, mucho Sí, una etapa que fue muy dura Me sentía muy atrapado La canción cuenta un poco tu vida, ¿no? Conta mi vida, no solo la mía, la de muchas personas más Pero claro, basándome en lo que yo he vivido Entonces tú naciste una niña y querías ser como un niño, te sentías niño Claro, a mí me dijeron al nacer que yo era una niña Pero yo no quería Y yo nunca me sentía una niña Nunca No me sentía nada Hasta que un día Qué duro, ¿eh? No sentirse nada Sí, me miraba al espejo y no veía nada Te mirabas y no Hasta que un día quise verme en el espejo Y quise verme Y dije, soy un niño Y ya está Un aplauso para Hugo Ardo Ardo, perdón Vamos a la puli y regresamos en un momento, ¿vale? Venga, en un momento regresa La actitud está aquí Lo que siento Es así Y la ilusión y las ganas que tengo cada día de comenzar Pues maravilloso, yo también Me uno a tu club de la ilusión y de las ganas Yo sé que te burlaste de mí Hay que evitar el desastre No sé por qué me gustas así ¡Vamos! De pronto canto Será porque te amo Y siento el viento Que pasa por tus manos Todo es distinto Cuando te estoy mirando No me comprendo Será porque te amo Canto a tu ritmo Y en pleno de enero Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos Que nos importa Será porque te amo Vuela, que vuela y verá Que no es difícil Volar, fuera, que vuela y verá Al poco lo pueda transitar Lo canto por ti Por un amor que aparece Que nace y crece Dentro y fuera de ti Vuela, que vuela y verá Que no es difícil Volar, fuera, que vuela y verá Que vuela y verá Al poco loco Canto, canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y crece Dentro, fuera, que vuela y verá Estar a cabo el disco Y ya saldrá Entonces irás sacando nuevos singles Irás sacando Muchas canciones La verdad ¿Hay más colaboraciones? Como este primero ¿Es de singles o no? De momento no Pero no prometo nada A lo mejor hay unos cuantos Y estos dos temas Se irán hablando un poco De tu vida De tu proceso De un poco de todo Un poco de todo De hecho hay una canción Que estoy acabando de escribir Que se llama Mi yo más profundo Que habla totalmente de mí De mí, de mi pasado De mi familia De mis amigos De todo lo que soy yo Así que Tengo muchas ganas De que la escuchen Qué guay, ¿no? Muy guay Inma, ya sabes Estos hijos que tienes Hay que darles La libertad que necesitan Ser padre Es una responsabilidad Vaya, se lo decía él ahora Que bueno Tú ya los has visto En alguna ocasión Y bueno Así como voy yo Con el pelo suelto Ellos también van Con el pelo suelto Y largo Y de hecho Él es visto de rosa Si quieren De azul De lila Es que sí que los vestimos así Sí, en hacer distinción De chico o chica Nada, nada Y además Mi hijo pequeño Hay muchas veces Que se le decía él ahora Tiene tres años Y medio Y me dice Yo también Soy una niña O sea Con tres años y medio ¿No? Y yo le hago A veces la reflexión De que Todos tenemos una parte Femenina Y otra parte Masculina Dentro de nosotros O sea El yin y el yang En realidad ¿No? Pues Puedes decir que elija Lo que quiera Sí Pues sí ¿No? Que se sienta como quiera Como quiera Como realmente Libremente Él como sonríe Vamos a hacer un repaso A tu historia ¿Vale? Vaya Es esta Recuerdo el día En que te conocí Un 19 de marzo En primavera La historia De Dani Jimeno Es de superación Tiene 18 años Y se define Como un chico trans Todo comenzó Cuando tenía 10 años Y la falta De educación sexual Le llevó a la soledad Y tener que investigar Por sí mismo En internet A los 15 Otro intento De ser uno mismo Incluso Eligió un nombre Alex Pero Una vez más La sociedad El mundo Pudo más Con su ilusión Pero Después A los 16 Perdió el miedo Y la inseguridad Y afrontó Sus sentimientos Y hoy Es Dani Jimeno El joven Que descubrió Que lo suyo Era componer Y cantar Subió Sus grabaciones A internet Y al ver Como le seguían Se planteó Dar vida A su carrera Musical Larga vida Para el artista Y su libertad De vivir Dani Jimeno Quiero saber Esta bruja Dionisia Señor Estrada Atentos Que ha venido A este programa A ver Que es lo que Pretende hacer Que es lo que Ha visto Que necesitamos Su presencia A ver Todo aquel Que piense Que la vida Es desigual Tiene que saber Que no es así Que la vida Es una hermosura Y hay que vivirla Todo aquel Que piense Que tan solo Todo está mal Tiene que saber Que no es así Que la vida Es una hermosura Es una hermosura Y hay que vivirla No hay que llorar Y llorar Y a la vida Es un carnaval Es un carnaval Vengo a este plató Yo pensaba que había venido Porque pensaba Que necesitábamos De sus servicios Que no Que no Tony He venido a este plató Porque vengo a hacer Una limpia Al plató De Tony Una limpia Que no está limpio Para purificar Todo lo que son Malas influencias Así que venga Lo bueno A ver Empiezo Pero usted es una medium Y no una bruja Medium Medium Más diría pequeño Pero Tony Déjame decirte Que aquí hay más fantasmas Que en el propio congreso Veo Cosas Malas ¿Malas aquí? Si solo hay buenas vibraciones No, 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 espera Cosas malas Que pueden estar influyendo Allá afuera Y quieren entrar aquí adentro Ah, eso es otra cosa Que quieran entrar cosas malas Quieran Entrar cosas buenas Voy a hacer un ritual Ven para acá Ya que estás ahí de hablador Ven para acá No me gusta eso de Que me hagan rituales Mira, mira, mira Tú déjate llevar Flojito y cooperando A ver ¿Qué? ¿Quieres Que te saque un huevo? ¿Cómo que me saques un huevo? Eh, eh, eh Espera, espera, espera Que le explico Que tú saques un huevo Si acaso Este huevo Este huevo Para librarte De las malas influencias Este huevo Se lleva todo lo malo Que me puedan haber Todo lo malo Y después Y después Vas a comenzar a masticar Estas hojitas Que bien huele ¿Qué es? Sí Pero no es ¿Pero amero? Pero no es para nada más Que es para el mal aliento Porque desde hace rato Te veo sentiendo a ti un olor Que... Bueno Pero sigamos con el ritual A ver Quiero Quiero Ver cosas Que realmente Sean sorprendentes Como por ejemplo Ese chico A ver Dime si has visto Una mujer Guapa Bella Sexy ¿Te gustan las mujeres Mayorcitas No De 20 en adelante? Perdón Sí No ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Te gustan mayores? Mayores de 20 Señora Estrada Otra persona que le gustan mayores Soy sexy A que no Bueno ¿Pero usted a qué ha venido aquí? ¿A provocar? ¿A buscar novio? Bueno Si se puede Pero no Vengo a ser una limpia Vengo a ser una limpia De todas las malas cosas Que puedan Querer meterse por acá Porque aquí solo veo Cosas buenas Vibras Muchas Muchas Cosas buenas Ah Ya lo dice el famoso Y conocido refrán Porque huida Cuervos Y deja el río volar Ah no Así no es Bueno La idea es eso Pero Esta es mi misión Hacer esto ¿Qué te parece? Si esto funciona Dionisia Te invitaremos más frecuente A este programa Pero vamos a ver si funciona Si te vas con el dinero Levántate Arriba Y luego amanecemos Que ahora viene lo bueno Hey Oh 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 Dionisia Siéntate Y ten cuidado Señor Estrada Está al lado de una bruja Yo les tengo mucho respeto Les tiene respeto ¿Verdad? Y también está guapote ¿Eh? Pero soy mayor ya ¿Eh? Pero El joven es él Sí El joven es él Pero a mí me gustan mayores Tiene la suerte De que le gustan Maduras Bueno Sí Es buen gusto Con que use pantalón Me vas Ahora dirá que es buen gusto Mira Vamos a A ver lo que decía Nacho Vidal En este programa Referente a eso Que ya desde muy pequeño Su hija Ya decía que Que él no era un niño De eso se trata la vida De entender y respetar Ya ¿Eso es lo que quieres? Que respeten No solo a Violeta A tu hija Sino A todas aquellas personas Que puedan hacer con un sexo Que no sé Que les corresponde ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que la gente La persona que es persona Respeta Entonces yo no Yo no quiero que la gente respete Porque para mí la gente Que considero es gente Respeta eso La Los otros seres Que anden por ahí Que no respeten Hay muchos Sí Pero esos son seres No son personas Otros seres que no Que no aprecien La diversidad humana O que no respeten La diversidad humana O que no respeten Que una persona pueda ser O pensar diferente a ellos Es la grandeza del ser humano El poder Tener gustos diferentes Y ser personas diferentes Entonces No le hago mucho caso A la gente Que pueda llegar a atacar Una cosa u otra En mi familia O en mí O en las cosas Que yo defiendo No le paro mucha bola Muy orgulloso De poder ser una imagen Representativa Para esta gente Que no sabe Lo que está pasando en casa Ni en los mismos niños Con tres o cuatro años No saben lo que les pasa Un niño con tres o cuatro años No tiene la capacidad De decir Papá, mamá Soy transexual O lo que te dicen es Soy una niña O soy un niño Siendo Habiendo nacido niño Te dicen Soy una niña Y tú dices Vale, va, venga Ya me ha salido un niño marica No pasa nada Será rico No conozco ningún marica pobre Todos son muy listos Muy artistas Y ya como que no le paras más atención O sea que al final Se te planta delante Y ve un documental La niña Donde a la niña De ese documental Le pasaba eso Y fue a acabar el documental Y mi hija decir Papá, lo que le pasa a esa niña En el documental Es lo mismo que me pasa a mí ¿Qué te pasa a ti? Pues que nació en un cuerpo de niño Pero es una niña ¿Cuántos años tenía? Cuando lo certificó Tenía seis años Ahora tiene nueve Tiene nueve Hace tres años Pero lo que estamos intentando Conseguir con todo esto Es la normalidad total De lo que es este caso En sí El ser transexual No tiene por qué ser algo De lo que te tengas que esconder Entonces la educación Que yo le estoy dando a mi hija O que queremos darle a nuestros hijos Es que nunca jamás Tienes que esconder Qué eres Ni quién eres Para nada Eso que conlleva A que no se quieren hacer Una vaginoplastia Por ejemplo Luego Y que se reconozcan Como Sí, yo soy una niña Con pene O yo soy un niño Con vulva ¿Sabes? Y que no vean En ese pene O una vulva La definición De su sexualidad O de lo que son Como seres humanos Entonces Vamos a poner un poco De romanticismo Irma y Javi Nos trasladan A una historia de amor A una historia de amor Estoy muriendo Lento en mi prisión Anda, dime lo que sientes Quítate el pudor Y deja de sufrir Y escapa con mi amor Después te llevaré Hasta donde quieras Sin temor y sin fronteras Hasta donde sale el sol Contigo soy capaz De lo que sea No me importa lo que venga Porque ya sé a donde voy Soy tu gitano Tu peregrino La única llave De tu destino Que te cuida Más que a su vida Soy tu ladrón Soy tu gitana Tu compañera La que te sigue La que te espera Voy a quererte Y aunque me saquen El corazón Aunque nos cueste la vida Y aunque duela Lo que duela Esta guerra La ha ganado Nuestro amor Esa guerra La ha ganado Nuestro amor Un aplauso Para esa canción tan romántica Por favor Hala, cada uno en su asiento Señor Estrada, arriba su música ¿Qué tal? Mientras usted está distraído La bruja intentando seducir a Dani Abriéndose Bueno Puede pasar de todo Puede pasar de todo, sí Es un plato mágico este, ¿no? Lástima que me he dado cuenta tarde Vamos a hablar de una actriz maravillosa Que es Charo López Sí, que cumple Charo López cumple 79 años Fantástico Los cumple Que es lo importante En la vida Lo importante es poder cumplir Dice que cuando los celebras Yo no lo sabía Se cumplen más Yo que no los celebro nunca Ni me gusta que se sepa Yo los celebro cada año Resulta que me estoy quitando años Pues, es que sé Tiene que hacer como yo Pues ahora a partir de ahora Usted viene mi cumpleaños Lo celebraré, sí A ver si me invita al suyo Pero si no lo celebro ni yo Pero bueno, vamos Ya veremos Hablemos de Charo López Pues bueno, Charo López Como digo Es una actriz Que tiene una característica Que ha sido Una persona muy discreta Ha llevado una vida Muy discreta Muy guapa Yo diría que Es de las actrices Con una belleza Más especial A mí me recuerda Igual que aquí Somos mucho De decir Penélope Sofía Loren Yo para mí Charo me recuerda mucho A Mancroft ¿Se acuerda usted A Mancroft? Sí, sí Estas bellezas que son Es especiales Es verdad O sea, no la típica Ay, qué guapa No sé qué Sino que Esta foto es más actual Aquí ya la podemos ver Mucho más mayor Pensemos Ella es Salmantina Empezó Haciendo cine En los años 60 De la mano Mire, aquí la vamos viendo Mucho más actual Digamos De la mano de Gonzalo Suárez Ha sido un poco La musa de Gonzalo Suárez Empezó haciendo Su cine aquí en Barcelona Cuando Gonzalo Suárez Pertenecía a lo que se llamó La Escuela de Barcelona Y curiosamente Hizo Con dos cantantes Que debutaron Con ella Como actores Fue la protagonista De La vida sigue igual El debut de Julio Iglesias Y de Envenename de azul Con Junior De las Junior hizo muy pocas películas Pero también la hizo con ella Fíjense Estamos hablando del año 69 En el año 69 Hizo estas dos películas Luego Sigue haciendo mucho cine Pensemos que ha hecho Más de 60 películas Ha hecho series de televisión Como 40 Pero además Ha hecho series importantísimas Ha estado En Los Pazos de Ulloa Ha estado en Fortunata y Jacinta O sea que Digamos que ha estado En series que han sido Historia viva De la televisión Y tiene un Goya Y tiene un Goya Sí, exacto Por los secretos de mi corazón Y la medalla La medalla de oro De las bellas artes también O sea que Como digo Ella Yo tuve el placer De trabajar con ella Cuando hizo Carcajada salvaje O sea la conocí Tuvimos mucha amistad Y la verdad Es que es una persona Súper profesional No te ponía ningún problema Y es Es pura vida Es de aquellas personas Con las cuales No te importa estar Hasta las tantas de la noche Charlando Porque te enriquece Te enriquece muchísimo Y he guardado para el final Justamente hace un año Se le hizo un documental En el cual habla ella misma Aquí tendría que mirar Mis Sus notas Mis notas Sí Me cuesta hablar de mí Se llama Es un documental Que se ha convertido En un imprescindible De televisión española Pero que la gente Lo puede encontrar en YouTube Y he guardado De este Me cuesta hablar de mí Unas imágenes Que reflejan Pues Gente que opina de ella Y ella misma Opinando de ella misma Vamos a ver Tiene un desarrollo Muy irregular Y de alguna manera Pobre Entonces yo tuve Una crisis muy grande Era la primera vez Que me enfrentaba Al miedo A la falta de perspectivas Cómo encajar a esta mujer Para mí creo que lo tenía Y lo tiene todo Tenía un especial encanto Charlo tiene una fuerza Arrebatadora Además como persona Tiene una grandísima personalidad Creo que juntos Hemos hecho un buen trabajo Es que creo de verdad Que el humor Para mí ha sido Importantísimo en mi vida Y es un acte de humor Bueno porque es una payasa Hacía una mujer Que andaba por ahí puntando A ver chicas ¿Sabéis dónde está el punto G? No lo encuentras eh Frío chaval Frío Ya ya De esto ya no quiero hablar más Me concedió una entrevista No la hice en su momento Me arrepiento y ahora Y ahora pues me arrepiento Porque no podrá formar parte De la historia de este programa Cuando hizo Carcajada salvaje Que es cuando yo la conocí Y tuve ocasión de trabajar con ella Bueno Aún puede ser que haga alguna cosa Y venga otra vez a Barcelona Y la pueda invitar Ella es un alma libre totalmente Un alma libre Que tuvo además un amor Muy grande Que no diré quién es Pero un amor Que además ha estado aquí En este programa Bueno pare ya Que le conozco Que se le escapará Que no se me va a escapar Súbela arriba Súbela Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Dani va ¿Cómo te has sentido? ¿Bien? Muy bien ¿Con ganas de venir con el videoclip? Con muchas ganas No me esperaba esto Pero ha sido una maravilla ¿Cómo te lo esperabas? No sé Nunca he estado en un plató Así que Ha sido una sorpresa Ha sido un descubrimiento ¿Ah sí? Un descubrimiento Pero me lo estoy pasando muy bien Pues eso es lo importante ¿No? Pues sí La verdad que igual ¿Quién es Daddy? Daddy, bueno Digamos que es otro lado de mí Ah, otro lado Es otro lado Tiene dos lados ¿Qué te parece? Lo ve Fantástico, ¿no? Ah, ya empezamos con el cruce Bien Gracias a todos Y ahora es que está esperando ella Te lo he dicho Almudena Amor Una actriz maravillosa Que rompe en este país Cuidado que estoy Intentando entrar dentro de tu universo ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?